hola refers como están aquí les presento mi acuarios de 90 galones y no es muy bueno para youtube pero vamos a empezar poco a poco ir aprendiendo no sé muchísimo pero podemos ir aprendiendo poco a poco todos juntos nos gustaría saber más de ustedes y espero críticas buenas y malas para eso estamos y ir aprendiendo me gustaría que me dejaran sus comentarios qué les parece estoy haciendo algo mal si quieren saber cuál es mi sistema de realización ok bueno nos vemos en el próximo vídeo